Mi Medellín es una plataforma de co-creación ciudadana en donde las ideas de todos cuentan para construir juntos la ciudad que soñamos. Solamente el 26% de personas en nuestra ciudad tienen auto particular y ocupan más del 80% del espacio público vías que hay en la ciudad. En este momento hay largos desplazamientos de viaje, trancones, falta de eficiencia en el sistema masivo de transporte. Por ejemplo en Medellín se podría colocar un cobro por congestión que sería como una especie de peaje electrónico que se cobraría a los vehículos que entren al centro de Medellín y a la zona más congestionada del poblado, la zona de la Milla de Oro. Eso es ridículo, es que nosotros pagamos impuestos, es que dejen de vender tantos carros, que chatarricen carros viejos. Creemos también que el uso de la bicicleta puede, en trayectos de menos de 8 kilómetros, puede solucionar en gran medida las congestiones vehiculares que hay. Pero bueno, es que por ejemplo algunos utilizamos la moto como medio de empleo y otros el vehículo también como medio de empleo, entonces no se podría uno desplazar en bicicleta para hacer la labor de uno. Ingresa a mimedellin.org, participa con tus propuestas, crea soluciones y transforma tu ciudad.